¿Cuál es la mitad de 2 más 2? La mitad de 2 más 2 es 4 Caray La mitad de 2 más 2 es 1 entonces También Vamos a dejarlo en el 3 Ok, a ver, ¿por qué 3? Es el detalle que, pues capciosa, pues hay que buscar de lado y lo... Se lo voy a decir lento Ah, muy bien, ya está ¿Cuál es la mitad de 2 más 2? 3 ¿Estás seguro? Sí, la mitad de 2 es 1 más 2 es 3 Y luego, ¿cómo que 2 y 4 y 1 y 5? Tienes razón ¿Cuál es la mitad de 2 más 2? La mitad de 2 más 2 Eso dije 2 ¿Por qué? Porque 2 más 2 es 4 menos la mitad de 2 Y yo pregunté eso No, preguntaste ¿cuál es la mitad de 2 más 2? No, pues la... no, no sé No entiendo Bueno, no sé si sea la mitad de 2 más 2, 1 más 1 O está bien correcta Es que te dio el mensal ese Está bien correcta también También ¿Cuál es la mitad de 2 más 2? 1 más 2 La mitad de 2 más 2 A ver, ¿qué está pasando? No Pues no Mira, ¿cuál es la mitad de 2? 1 Más 2 3 Ok, ahora, ¿cuál es la mitad de 2 más 2? 3 Pues 3, fácil y sencillo Genial, me siento bien ¿Quieres agregar algo? Saludos y suscríbanse a su canal También el de él Yo no tengo, pero síganme en Insta Oscar Benjamín 10 ¿Cuál es la mitad de 2 más 2? 1 ¿Por qué 1? No, de 2... la mitad de 2 más 2 es 3 ¿Por qué? Porque la mitad de 2 es 1 más 2 es 3 ¿Tú crees? Sí ¿Qué tan seguro estás? 99% O sea, ¿hay un por ciento que ahí no cuadra? No, un 100% Ah, ¿ya estás seguro? Sí, ya estoy seguro Ok, pues la respuesta es correcta Genial, me siento bien Sí, es correcta Ah, ¿ya sabías? Ya, ya sabía Ah, muy c***ito, ¿no? Siempre, sí, sí, sí ¿Cuál es la mitad de 2 más 2? ¿2? ¿Dónde preguntas? Es el más ¿Tu respuesta es el más? Sí ¿Por qué esa es tu respuesta? Porque me dijiste 2 más 2 Me dijiste cuál es la mitad de 2 más 2 Entonces es el más Pues la respuesta está mal Pero lo podemos intentar otra vez Mira, ¿cuál es la mitad de 2? La mitad de 2, pues es... Yo también estoy así Buena pregunta En realidad está muy sencilla, ¿eh? ¿Uno? ¿No sabes cuál es la mitad de 2? No O sea, son 2 Son 2, bueno, o sea, los dedos, pero... ¿Cuál es la mitad de esto? ¿Esto? ¿Los nudillos, no? Oye, me estás defraudando La mitad de 2 es 1 No, ya no supe nada ¿No? ¿No entendiste? No, no entendí ¿Estás confundido? Ajá, estoy confundido Ok, ¿cuál es la mitad de 2? El 1 ¿Más 2? Ah, ok Pero como me explico los 2 Yo te dije, ¿cuál es la mitad de 2 más 2? Ahora ya sé la respuesta La es 3 ¿Estabas pensando mucho o no? Sí, bastante ¿Cómo te despedirías si fueras alguien famoso? Hasta pronto